Esto no es la extrema derecha ni la extrema izquierda. Esto, quienes lo están dirigiendo, es la extrema estupidez. Hoy vengo... ¿Cómo es que le dicen a eso? No sé cómo es que le dicen, pero la estupidez nos está gobernando y lo peor de todo es que los estúpidos están al poder. Vuelvo y repito, tú estás loquera, porque lo que acaba de pasar en el día de ayer, en el día de ayer se aprobó la ley donde le quitaban a la compañía Disney, que no es santo de mi devoción, el problema aquí no es Disney, ni es nada, sino lo que se está tratando de hacer o lo que se hizo ayer en el estado de la Florida por un gobernador totalitario de corte fascista que tenemos aquí en la Florida. Eliminó un beneficio que tenía una compañía solo. No porque estaba mal, no porque lo que estaba haciendo estaba mal, ni nada por el estilo, ni porque había cometido violaciones de código, ni nada por el estilo. No, eso no fue el problema. Tampoco el problema fue dinero. Tampoco porque ellos pagaban sus impuestos, pagaban los taxes, hacían las cosas como Dios manda, como tenía que hacerse. El único problema de todo esto ha sido que la compañía Disney, el representante mayor de Disney, no estaba de acuerdo con el gobernador. Ya, ese fue el único motivo por el cual se hizo esta ley, se aprobó esta ley en el día de ayer con la venia de todos los republicanos. ¿Demócratas? Ninguno. ¿Republicanos? Todos. Y usted me dice a mí, ¿cómo se perdió la democracia en otras partes del mundo? Así se perdió la democracia, cuando todos se plegaron a la estupidez. Porque ahora yo estaba escuchando que la gente me está justificando que esa ley había que hacerla, porque Disney estaba haciendo muñequitos con mariconería, y que no sé qué, y que no sé qué otro. Oye, control a tus hijos. Disney no es quien tiene que educar a tus hijos. Si a ti no te gusta Disney, no vaya. Si a ti no te gustan las políticas de Disney, no vaya. Que así es como siempre se ha hecho la política en Estados Unidos. A ti no te gusta algo, no lo consumo. Y si logras que mucha gente no lo consuma, esa compañía desaparece. Pero no por la forma de pensar de una compañía, el gobierno interviene. Eso no es que no había pasado. Estoy seguro que esto no es la primera vez que pasa, pero es la primera vez que pasa en el estado de la Florida. O por lo menos que de una forma muy evidente, declarada por ellos mismos, por los republicanos, se está haciendo esto. No estás conmigo, te voy a joder. Pero el problema no fue que te jodió, el problema no fue si te jodieron. El problema es que Universal, que es otra compañía completamente diferente, también tiene esos beneficios y no se tocó. Se hizo una sola, una ley específicamente para Disney. Disney, porque Disney dijo que no iba a apoyar más económicamente ni de ningún tipo a los políticos republicanos que estaban haciendo esas leyes barbáricas en el estado de la Florida. Se lo digo a todas esas personas que se sienten mal porque Disney está haciendo, no sé. Disney no es la escuela. Disney no es quien tiene que educar a tus hijos. Hágase responsable usted de sus hijos y no ponga más en su casa y no le permita más que sus hijos vean esas cosas. No, usted no está obligado a ver eso. Si en caso de lo que usted está diciendo sea verdad, si en caso de porque usted para que usted sentirse bien, sentirse bien de cómo estamos llevando, cómo estamos acabando nueva. Estamos acabando en Estados Unidos con la democracia. Si usted por sentirse bien, por ver cómo se destruye la democracia, empieza a justificar que se debería hacer porque Disney tiene unos muñequitos donde sale una escoba y un gato besándose en la boca. Por eso lo digo. Aquí está gobernando la estupidez y los estúpidos a su alrededor. Si eso para usted es la única justificación que tiene para que el gobierno interverde en la propiedad privada. Oye, lo que nos falta. Ya, no mal. Esto usted lo estará viendo hoy, pero yo lo vengo diciendo hace mucho rato. La democracia en Estados Unidos está en el, no en el principio del fin, está en la mitad del fin, en la mitad, ya en el principio del fin, en el principio de empezar. No, 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 no. Nosotros estamos en la mitad y estamos viendo cómo está mucha gente que está viendo con buenos ojos cómo se acaba con la democracia en los Estados Unidos. Lo están mirando ahí. Ay, búmbata, míralo. Y muchos de ellos aplaudiendo. Hay quien dice, no, que la mayoría. No, mira, tú no te puedes guiar por la mayoría. La mayoría de los cubanos en el 1959 apoyaron a Fidel. Y la mitad de esos que apoyaron a Fidel en el 1959 son hoy llamados el silvio histórico, anticomunista, anti no sé qué coño. Y muchos de ellos apoyaron a Fidel. Cómo llegó Maduro, cómo llegó Maduro no, cómo llegó Chávez al poder. Con el apoyo mayoritariamente del pueblo venezolano. Cómo llegó Hitler al poder. Con el apoyo mayoritario del pueblo alemán. Quiere decir que a veces las mayorías también se equivocan. Pero el gran problema de la democracia no es si las mayorías, sino que las minorías también pueden convivir. Esto no es el problema de que la mayoría tiene que pisar a la minoría. No, no. El problema es que estamos invirtiendo. ¿Qué cosa quiere decir de la democracia? La democracia es donde las minorías conviven sin ningún tipo de problema con las mayorías. Y pueden tener su opinión y tienen los mismos derechos. Ese es el verdadero kit de la democracia. No es la mayoría. Eso de que la mayoría manda. Eso es de la dictadura. Eso es lo que usa la dictadura para pisar a la minoría que no está de acuerdo con ella. Y eso es lo que mucha de esta gente que salieron huyendo de sus países, de nuestros países. Por eso mismo, porque una supuesta mayoría, supuesta mayoría. Acuérdate que le vengo diciendo que son los simuladores. En el caso Cuba, era lo que decía el gobierno, que los representaban a ellos. Y que esa minoría, esa pequeña minoría que no estaba de acuerdo con ellos, debería ser eliminada. Y muchos de nosotros levantamos la mano, incluyéndome yo. Porque fue la manipulación que nos metieron por la cabeza. Y esa es la misma manipulación que nos están metiendo ahora mismo aquí. Por eso me digo, oye, esto es... Te digo, yo lo vengo diciendo hace muchos años y mucha gente, no, tú estás loco. No, 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 no. Aquí la democracia se está acabando. A pasos agigantados. Y este gobernador que tenemos en la Florida, acuérdese que se quiere presentar para presidente de los Estados Unidos. Yo no sé qué van a hacer los trompistas cuando, en caso de que Trump también se presente. Espero que no se presente. Es más, yo veo ahora mejor, ahora mirándolo así, yo veo mejor a Trump. No, es que esto es una falsa por donde quiera que los dos... No, no, de error. Para atrás. No dije nada. No, no, los dos son la misma mierda. Los dos son la misma mierda porque los dos quieren hacer lo mismo. Los dos tienen cortes totalitarios. ¿Y de dónde va el totalitarismo? Al fascismo. Porque esta gente no va a implantar el socialismo aquí, ni el comunismo. No, no, esta gente va a implantar el fascismo. Donde, sí, van a vivir bien mientras me apoyen a mí. Vamos a estar bien mientras me apoyen a mí. El que no me apoya a mí, ese se va a pique. Y eso no es comunismo ni es socialismo porque va a haber empresas privadas, va a haber muchísimas cosas privadas. Como ha habido en las dictaduras por ahí. No hay problema, usted puede vivir en las dictaduras. Mientras usted no se meta con el gobierno. Y por eso se le llama fascismo. Porque en el comunismo, en el socialismo, no hay propiedad privada. Ya por ahí estamos jodidos. Pero en el fascismo, sí. Hay propiedad privada, no hay problema. Y usted va a vivir bien. Y hace millones, y es millonario. Pero no hables más del gobierno, no hables más de los políticos. Usted, mira, asienta nada más. Y eso es lo que están haciendo estas gentes. Por el odio. Odio solamente a no sé quién. Por eso le estoy diciendo que esto no es ni extrema derecha, ni es extrema izquierda. Estamos viviendo la extrema estupidez. Qué terrible. Nada, pero imagínate tú. Esto es... Por lo menos yo, yo voy a vivir orgulloso. Si logro ver la destrucción. Porque logro ver la destrucción por el camino que vamos. Es decir, yo nunca apoyé eso. ¿Te acuerdas tú, fulanito? ¿Te acuerdas tú, menganito? Que usted era trompista. ¿Te acuerdas? Ahora, ah, ahora te fuiste en una balsa y tu nieto se te va a poner mal. O tu nieto lo cogieron preso a la policía por no estar de acuerdo con el gobierno. Ah, mira, a tu hijo le metieron tres tiros porque la dictadura la fusiló. Ah, ahora. O tú no te recuerdas. ¿Quieres buscar los videos? Cuando tú salías a apoyar a Trump con la bandera. Trump no es el que lo está haciendo ahora. Pero Trump fue el que creó las bases para lo que tú estás sufriendo hoy. Y tú lo aprobaste. Y yo te lo dije en aquel momento que es una locura. Pero, así son las cosas. Y antes de terminar, antes de terminar, quiero hablar sobre algo que me mandaron ayer. Me mandaron ayer. Hoy lo vi por la mañana. Una entrevista. No sé de cuándo es la entrevista. Sé que me la mandaron hoy y la vi hoy. Vi el pedazo hoy, ¿no? Donde El Mundo García estaba hablando. O sea, yo sigo siendo referencia. Yo sigo siendo una persona. Cuando se habla de los puentes de amor y todo eso, tiene que hablar de mí, obligatoriamente. Sin mí, sin mí eso no existe. Quiere decir. Pero salía El Mundo, salía un señor que era parte de puentes de amor y toda esa pila de cosas que fue con el primero que salieron todas estas discusiones. Parece que ahora está disgustado. Está disgustado ya con Carlos Blasso y todas esas cosas. Y se fue al canal de El Mundo García a conversar, a hablar, a hacer una entrevista, ¿no? Y hablar de mí. Hablar de mí. Y se nos fue a hablar de mí. Pero El Mundo García, que se dice ahí que es fidelista. Mira, fue de El Mundo García. Yo me recibo en la recibe de tu madre, de Fidel, de Raúl, de Díaz Caner y de todos los cingados que diría en Cuba. Yo no tengo que rendirle pleitesía a ninguno de esos cingados. Ni a ninguno de ellos. Ni a nadie. ¿Sabe a quién yo le tengo que rendir pleitesía? A mi mamá, a mi papá que está en el cielo. Pero, mi hija me tiene que rendir pleitesía a mí y esas cosas. Lo demás, a mi familia, a mi misma familia. Y a la gente que yo le tengo cierto aprecio. Si acaso, eso no es lo único que le tengo que rendir pleitesía. Si tú le quieres rendir pleitesía a un dictador, criminal y asesino, ese es tu problema. Esa es tu decisión y tu problema. Pero también quiero decir, porque te vi que estuviste un poco excitado hablando más de mí. Eso que no hay problema. Tú vienes hablando de más de mí desde el primer día. Porque yo, de una forma u otra, cuando he logrado cosas que usted no ha logrado jamás en la vida, porque usted no ha logrado nada del mundo del cielo. Usted no ha logrado nada. Usted lo único que ha sido es hablar mierda. Hablar mierda. Uno más de los habladeres mierda que hacen aquí en esta ciudad. Tú sabes. Pero yo no siquiera logré que hay mucho. El Señor te lo dijo. Te recuerdo que tú, en varias ocasiones, me has pedido a mí que me una contigo en la caravana. Que me una contigo en algunas cosas que tú quieres hacer. Y yo siempre me he negado. Siempre me he negado a unirme contigo en todo eso. Porque tú, para mí, no... Te tengo aprecio por ser humano. Más nada que eso. Porque eres un ser humano. Y a los seres humanos los respeto. Pero no te quieras hacer ahora el bárbaro de la película. Que tú, en muchísimas ocasiones, a sabienda de cómo yo pienso, a sabienda de cómo yo soy, a sabienda de todo lo que yo digo, usted me pidió a mí que me uniera en tu caravana. Usted me pidió a mí que me uniera en su lucha en contra del aso. Usted me pidió a mí... Usted me ha pedido a mí todo. Lo que usted ha necesitado. Y yo siempre le he tirado la puerta en la cara. Porque, en definitiva, usted para mí es un mierda, un cagada. Y un tipo que no sirve para nada. ¿Entiendes? Esa es mi opinión que yo tengo de ti. Te respeto. Yo, como ser humano, fuera de ahí para más nada. Porque apoyar, defender a un dictador, asesino, criminal, que ha destruido un país, que ha destruido a una raza, a la raza cubana, para mí no merece perdón de Dios. Pero yo, que soy una buena persona, yo que soy una buena persona, tan siquiera, te respeto. Por ser humano, no por más nada. Porque usted, ya te lo digo, usted aquí no ha logrado nada. Usted lo único que ha hecho es hablar. Yo. Tu molestia es que yo hice lo que usted jamás ha hecho. Usted aquí no ha convocado a nada. Usted aquí no ha movido nada. Usted aquí no ha empujado a nadie. Usted aquí ha sido un utilizado más de la dictadura. Y ahora usted se quiere beneficiar de la dictadura. Con un poco de tontos que defienden la mierda esa que tú defiendes. Solamente quería decirte eso. Te recuerdo. Hoy yo soy todo eso que tú dijiste en ese programa. Pero te recuerdo que hasta los otros días, hasta ahí él, eso no fue hace cinco años, cinco meses atrás, cuando Puente Amor. No, no, no. Cuando usted me pidió a mí que lo apoyara en esta caravana que usted quiere hacer con lo que pica el pueblo. Usted me pidió a mí que lo apoyara en lo que viene siendo esto sobre la lucha contra el aso. Usted me ha pedido a mí todo eso. A sabienda, como yo pienso, del cingado, asesino, dictador de Fidel Castro. No sea hipócrita. Viejito loco. Ok, caballeros, nos vemos. Recuerden que aquí estamos gobernando la extrema estupidez. Ahí tenemos un gran ejemplo de un gran estúpido. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.